Voy a brindar por ti, aquí es mi soledad, pensando en tu cumpleaños. Sin acordarme más, que el fuego del dolor me hiciera tanto daño. Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido. No puedo reprochar, que culpa tienes tú, si te invadió el olvido. Que nos cumplas feliz, amada mía. Que nos cumplas feliz, eterno amor. Que jamás el dolor, que jugará el alma, que nos cumpla feliz. Que nos juntas feliz, y te acompañe Dios. Voy a brindar por ti, por todas las cosas nuestras, por todas esas cosas ya muertas. Quiero levantar mi copa, para gritar, para gritar que te quiero. Sin importarme nada, sin importarme la vida, esta vida que estoy viviendo. Pues por encima de todo, por encima del mismo sufrimiento, te voy a seguir amando. Aunque transcurran, aunque transcurran mil tiempos. Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos. No quiero que el dolor, me empuje a blasfemar, ni a maldecir tus besos. Como quisiera hoy, aprisionar el sol, adentro de esta copa. Después correr a ti, después correr a ti, y en un beso de amor, dejártelo en la boca. Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz. Amada mía, nos cumplas feliz, eterno amor. Que jamás el dolor, que jamás el dolor, te cubra el alma. Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz, y te acompañe Dios. Amada mía, que nos cumplas. Amada mía, que nos cumplas feliz, y teличan, que nos cumplas más. Amada mía, que nos cumplas filing a bijvoorbeeld con dos cincisos. Amada mía, que nos cumplas. Gracias.